Vamos a empezar contándoles que han detenido a dos jóvenes, además hermanos, por sustraer más de media tonelada de cobre en la zona de Cartagena, el Albujón y también en Torre Pacheco. Es un cobre que después vendían en centros de reciclaje y en chatarrerías. La Guardia Civil ha logrado incautarse unos 100 kilos de este material durante el operativo. La Guardia Civil ha detenido a dos jóvenes vecinos de Cartagena por robar 500 kilos de cobre de telefonía. Lo han hecho en varios sitios, en el Albujón, en Torre Pacheco y también en Cartagena. En concreto, en esta zona en la que nos encontramos, que es la carretera que une La Palma con Los Barreros, es una de las zonas más afectadas por este robo de ese botín. La Guardia Civil ha conseguido recuperar 100 kilos. Esta actuación se inició el pasado mes de noviembre, cuando Guardia Civil tuvo constancia de que se estaban sustrayendo ciertas cantidades de cableado de cobre que daba soporte a telefonía. Los primeros pasos de investigación se iniciaron en los mismos sitios donde se produjeron los robos, ya que se hicieron exhaustivas inspecciones técnico-oculares y se regalaron ciertos indicios que permitieron constatar que tras la autoridad de estos hechos estaban dos jóvenes, hermanos y vecinos de Cartagena. Paralelamente, Guardia Civil realizó una serie de inspecciones en centros de gestión de residuos de la zona para tratar de verificar si ese cableado sustraído se estaba vendiendo en estos centros, resultando positivo ya que se localizaron más de 100 kilos de este tipo de cables en centros de residuos de la zona. ¿Usted se quedó hace un tiempo también sin teléfono por esto mismo que le estoy contando, porque robaron el cobre? Sí, sí. ¿O sea que es habitual por la zona que se produzcan esos robos? Pues si es que habituar ahora no es en esta zona, es en todos sitios. No sé si sabe usted el precio del cobre a la hora de venderlo, ¿cuánto podrían sacar? No tengo ni la menor idea. Estos dos detenidos se llevaron 500 kilos. Parece que me se me antoja mucho. Nuria, mira, eso es un cable de telefonía. Mira, eso es un par de telefónicos. Para 500 kilos necesitan, no lo sé, 8 o 10 kilómetros de eso. O más. O más. Tendrán que ir muy bien preparados para llevarse todo eso. O sea, que hay un camión. Finalmente, desde la investigación, se ha permitido constatar que han sido sustraídos más de 500 kilos de este tipo de cable. Se han esclarecido más de 10 delitos de robo con fuerza, hurto y estragos. Y se ha detenido a dos personas, a las cuales se le atribuye la presunta teoría de los delitos de robo con fuerza, hurto y estragos. ¿Cómo es esta zona? Pues esta zona, una vez que dan las 9 de la noche y está todo cerrado, pues es una zona donde los coches van muy rápido, estaban muy iluminadas. Al principio se pusieron muchísimas farolas, la verdad es que se... y quitaron la mitad. O sea, que lo tienen fácil, ¿no? Los ladrones para llevarse ese cobre. Sí, claro, claro. Se pueden llevar el cobre y se podrían llevar lo que ellos quisieran. Y además estamos muy cerca de la autovía, o sea que la salida, facilísima. Claro, facilísima. No tienen más que llegar, o sea, es la salida de Cartagena, enganchan para donde quieren. O sea, pueden huir fácilmente. Amparo, por aquí hay muy pocos vecinos, pocos, pocos. Es una zona muy bien comunicada, con poco paso. A partir de las 9 de la noche, por ahí, aquí no pasa nadie. No es fácil que por aquí pasen estas cosas. El problema es que es una zona que está muy bien comunicada, a las fueras de Cartagena, y entonces a todos nos han ido robando a lo largo del tiempo. Nos han robado dos veces. ¿A ustedes les han robado? Dos veces. Y bueno, pues una sí que se lo llevaron todo y otra, afortunadamente, pasaron unos clientes a las 4 de la mañana, que eran camareros, y bueno, pues vieron que estaban las personas abiertas y dijeron que esto no es normal. Tatiana, ¿es segura esta zona? Los del día, normal, pero de noche aquí no hay nadie y la zona bastante no es protegida. Nosotros lo entraron a robar cuando, en principio de abril, y segunda vez lo robaron almacén. Bueno, lo he llevado un montón de cosas. Exactamente igual que ahora han robado los cables de teléfono, se llevaron hace años las tapas de los registros, lo cual demuestra que la inseguridad en esta zona no es nueva, porque eso no es de ayer ni de antes de ayer. Eso está de cuando se terminó la autovía a los dos o tres meses.